¿Cómo resolver la seguridad vial? Llegamos al apartado C, grandes premisas de la seguridad vial. Estas ideas básicamente son o sirven para iniciar una nueva discusión sobre cómo resolver la seguridad vial. Con estas premisas pretendo romper paradigmas, romper creencias y hacerlos pensar más allá de lo que hemos creído básicamente toda la vida con respecto a la seguridad vial. Estas premisas las he construido con fundamento en la humanización, la ciencia y un abordaje amplio de sistema. Este abordaje de sistema seguro lo vamos a ver en los próximos módulos con los que se busca tener una mirada mucho más amplia de la seguridad vial. Es decir, no solamente centrarnos en ese entendimiento de alguien chocó, pues alguien tiene la culpa y hay que castigarlo y ya está. Hay que entenderlo mucho más allá y por eso es que les he estado tratando de darles este gran panorama de dónde venimos en cuestión de cómo es que la seguridad vial parte de un modelo que no está funcionando realmente ni para el planeta, pues básicamente ni para la ciudad ni para los seres humanos. Entonces, estos paradigmas nos exigen nuevos replanteamientos para salvar vidas en el tránsito. Y vamos a la primera premisa. La seguridad vial no se hace alrededor de la conducción, sino que debe entenderse como una externalidad directa de una movilidad con riesgos no gestionados. Con mucha frecuencia hemos pensado que la seguridad vial se hace con buenos conductores, con conductores responsables, con educación vial, con licencias rigurosas, con multas muy caras y con eso creemos que vamos a resolver el problema de las muertes por tránsito. Bueno, resulta que la seguridad vial no se resuelve de esa manera, sino que tiene una relación directa en el diseño propio de la movilidad como tal. Es decir, si nosotros sembramos coches, si nosotros sembramos calles para coches, si nosotros sembramos o generamos gente que maneje esos coches en esas calles, pues lo que vamos a tener como resultado directo y lógico son accidentes, muertes, contaminación, menor calidad de vida y muchas otras externalidades de las cuales ya he platicado. No es así como que hay alguien chocó, pues qué tonto, qué burro, qué imprudente, qué irresponsable. No es tan simple. El problema tenemos que verlo de una manera mucho más amplia, mucho más compleja. La premisa número dos. Los choques son una consecuencia natural y esperada en un sistema con objetos en movimiento. Esto significa que si tenemos cosas que se mueven, esas cosas que se mueven van a chocar o van a golpearse o van a cambiar de rumbo porque simplemente no viajan por el espacio sin ningún tipo de obstáculo. Como ejemplo, tenemos un ejemplo muy tonto, pero los asteroides que viajan en el universo chocan unos con otros. Las personas que caminamos, los animales que caminan, todo lo que se mueva eventualmente choca con algo más. Los mismos pájaros que están volando también eventualmente pueden chocar con las ramas y pueden caerse. Todo lo que está en movimiento está sujeto al choque, básicamente. No podemos evitarlo. Ese es un tema de física. Entonces, si los vehículos se mueven y si otras personas están en movimiento, pues lo esperado, lo natural, lo normal, será que eso eventualmente tenga que chocar. Por tanto, tenemos que hacernos a la idea que si tenemos vehículos en movimiento, pues el choque va a existir. Tenemos que vivir con eso. Debemos tolerar la existencia, por tanto, de los choques. Lo que no puede suceder, por supuesto, es que la gente tenga lesiones graves o pierda la vida en esos choques. Premisa número tres. Hacer que el 100% de las personas cumplieran el 100% de las reglas en el 100% del tiempo no garantizaría que se evitaran ni los accidentes ni las muertes por tránsito. Esta gran premisa rompe el paradigma de decir si somos responsables, si todos cumplimos las reglas, vamos a salvar muchas vidas. Esto es falso. ¿Por qué razón? Porque el sistema no tiene todas las condiciones controladas. Es decir, el sistema de movilidad es tan amplio, es tan abierto, que hay condiciones que simplemente no están bajo dominio de nadie. Y entonces esas incertidumbres van a generar, aunque todo mundo respetara todas las reglas, que hubiera personas que puedan perder la vida. Eso significa, por ejemplo, que no podemos hacer que los niños dejen de ser niños, que las personas mayores dejen de ser personas mayores, que las personas dejen de ser al final personas. Es decir, que exista la posibilidad del error humano y que muchas circunstancias no controlables incidan en que algo pueda pasar diferente a lo deseable. Esta premisa a mí me encanta porque rompe, como les digo, esta creencia de que si nos comportamos bien, entonces vamos a llegar seguros a casa. No es suficiente con eso. Imagínense aquí, ilustré con el choque del príncipe Bernhard de los Países Bajos, Holanda, el 21 de noviembre de 1937, cuando todavía se creía que las personas educadas, las personas de etiqueta, eran las personas responsables y jamás chocarían. Y bueno, aquí tienen hasta la realeza, perdiendo casi la vida. No se murió, pero tuvo una condición cerebral grave. Estuvo en el hospital varios meses. Afortunadamente salvó la vida. En un momentito más vamos a hablar justamente de cómo antes se concebía ese tema de la etiqueta y de las clases altas, sociales y demás, que eran como la élite y pues si alguien chocaba, pues es que casi casi en términos mexicanos, pues era el naco. Entonces vamos a la siguiente premisa. Premisa cuatro. Manejar es un acto peligroso en sí mismo. Fíjense, esta también me gusta mucho. Es un acto peligroso en sí mismo al exigir conductas y condiciones incompatibles con la situación real. Y aquí quiero hacerles un ejemplo. No sé si a ustedes les haya tocado que en sus escuelas de niños o de casi casi infantes de preescolar les llevaron la policía local una dinámica en donde tenían que llevar sus bicicletas, sus triciclos y a través de semaforitos y algunas veces hasta llevan edificios como de cartón. Les hacen generar una pequeña ciudad a escala donde todo funciona básicamente perfecto y ustedes tienen que circular ahí y les enseñan las señales de tránsito y el semáforo. Eso no es la realidad. Eso básicamente no sirve para nada porque no está representando los riesgos de allá afuera. Entonces, cuando nosotros entendemos que manejar por sí mismo es peligroso, o sea, porque estamos viajando a una velocidad superior a nuestro umbral de supervivencia. ¿Cuál es nuestro umbral de supervivencia? Pues aquel, digamos, espacio de velocidad donde todavía podemos sobrevivir en caso de que nos pase algo, ¿no? Básicamente. Es decir, si ustedes, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, vean la pared que tengan ustedes enfrente. A la distancia a la que ustedes estén, obviamente háganlo imaginativamente, corran lo más rápido que puedan cerrando los ojos para que se estrellen con esa pared. ¿A qué velocidad creen ustedes que pueden estar chocando? No sé, depende de la distancia a la que esté la pared. Podrían estar ustedes alcanzando su velocidad más alta, su velocidad récord, vamos a suponer. Y eso podría ser, vamos a imaginar, 20 kilómetros por hora. Y que ustedes chocaran con esa pared a 20 kilómetros por hora. ¿Qué les podría pasar? Seguramente caerían de espaldas conmocionados. Posiblemente se podrían fracturar el tabique en la nariz. Es posible que tuvieran un buen chichón en la cabeza. Y que a lo mejor si golpearon también con la rodilla, con el pie, con el hombro, pues a lo mejor tendrían algunos moretones, algunos golpes ahí. Bueno, digamos estamos hablando de un choque dentro del umbral de supervivencia humana y aún así ustedes tendrían lesiones. No graves, pero lesiones. Si superamos ese umbral de supervivencia humana, que es más o menos arriba de los 30 kilómetros por hora, entonces estamos fuera de ese margen de supervivencia donde podemos más o menos garantizar la vida. Manejar normalmente es arriba de ese umbral de supervivencia. Por supuesto que dentro de un vehículo pues hay cinturón de seguridad, bolsas de aire y un montón de cosas. Sin embargo, mucha gente se muere a pesar de ir a las velocidades supuestamente reglamentarias, porque el choque no está dentro de ese umbral de supervivencia. Entonces manejar es un acto peligroso en sí mismo, pues exige conductas y condiciones que no son reales, no son compatibles con la situación de allá afuera. Básicamente, ojo con esto, manejar es un acto fuera de la escala humana. Manejar es algo que no es para seres humanos, para ponerlo así de claro. Y aquí les pongo esta ilustración de cómo tenemos cada vez vehículos más grandes, gracias a nuestros vecinos los gringos, que les encantan estos grandes vehículos masculinos, empoderados, que no son compatibles como pueden ver con la estatura, por ejemplo, de una pequeñita, de una niña, de un niño, que pues es imposible de verlo. Pero que además el frente del vehículo está diseñado de tal manera que no sea tampoco favorable para garantizar la supervivencia. Les tomo dos minutos. Hay en el caso de Europa, Japón y Australia una se le llama estándar de protección al peatón, en donde el diseño de los frentes de los vehículos está hecho de tal manera que genere los menores daños a un peatón atropellado. No existe en Estados Unidos y por eso es que tenemos diseños de vehículos tan agresivos con los usuarios vulnerables. Entonces, vean estas incompatibilidades y por qué es que la gente está muriendo tanto. Vamos a la siguiente premisa. Premisa número cinco. Manejar es un acto riesgoso. O vean, más, más, más incongruencias e incompatibilidades. Es un acto riesgoso, como lo vimos en la premisa anterior, pero a la vez rutinario, que se realiza en una máquina que exige alta precisión en condiciones fuera de control. Imagínense eso. O sea, es un alto acto de riesgo, pero al mismo tiempo es un acto de rutina. Entonces, empezamos con problemas, ¿no? Y luego es una máquina que exige alta precisión, pero en condiciones fuera de control. O sea, tenemos calles en donde básicamente no podemos garantizar que no pueda pasar algo. Como por ejemplo, el que cruce una persona que necesita ir al otro lado. No es una pista de carreras en donde en teoría todo está confinado y tenemos espacios en donde en teoría no se va a meter ni nada ni nadie. Oye, digo en teoría porque también ha pasado muchas veces que se cruzan animales salvajes, por ejemplo, que están en medio de ese bosque por donde está esa pista, por ejemplo. O un aficionado que de repente se le ocurre un acto de locura cruzarse en la pista de carreras, ¿no? Bueno, en una ciudad, pues claramente, como son espacios de convivencia de todos los ciudadanos, pues la gente tiene todo el derecho a ocupar el espacio público, por supuesto. Y entonces tenemos condiciones fuera de control. Condiciones fuera de control no solamente de los usuarios, pero condiciones fuera de control en donde el clima, pues no podemos incidir. En donde no podemos incidir que haya una rama que se pueda caer o pues condiciones diversas totalmente fuera del control. Entonces, vean lo complicado que es manejar, lo peligroso que es por sí mismo manejar. Vamos a la siguiente premisa. Premisa número seis. El auto particular tiene fuertes externalidades negativas. Sus consecuencias, ojo con esto, creemos y mucha gente me toca debatir con ellos porque dicen es que no podemos vivir sin el automóvil. Porque asumen que el automóvil es símbolo de progreso, símbolo de, pues básicamente de modernidad, por decirlo así. Y entonces, lo voy a volver a leer. El auto particular tiene fuertes externalidades negativas. Sus consecuencias son muy superiores a los beneficios supuestos. Es decir, nos está saliendo más caro el caldo que las albóndigas para ponerlo en términos muy simples. El automóvil está generando, no son las personas, mucha gente dice, pero quien maneja son las personas. Sí, claro, pero las personas se van a equivocar y las personas le estamos exigiendo demasiado. Voy a hablar en otro de los módulos, justamente de la carga de trabajo. La carga de trabajo significa cuánto tengo que pensar yo, tengo que esforzarme yo para cumplir un trabajo. El trabajo es manejar. Si mi carga de trabajo es excesiva, me voy a agotar y entonces voy a incurrir en errores gracias a ese agotamiento. Pero si esa carga de trabajo es menor a un umbral de trabajo, digamos, razonable, entonces me aburro, entonces me duermo, entonces me distraigo. Es tan complicado mantener la carga de trabajo dentro de esa carga ideal de trabajo de manejar que con mucha frecuencia yo me voy a salir de esa carga de trabajo sana y entonces voy a cometer errores. Voy a explicarlo más adelante. Entonces, ¿cuáles son las externalidades? Pues los choques. Los choques, insisto, no solamente se los podemos atribuir a la conducta humana. Eso sería lo más lógico, lo más fácil y la salida, digamos, evidente. Pero más allá de esa evidencia, por eso es que quiero que les quede muy claro que manejar es tan complicado, tan difícil, tan peligroso y tan antinatural. Entonces, la primera externalidad son desde luego los choques, pero por supuesto la pérdida de vidas humanas y las lesiones graves. La segunda externalidad son las emisiones que dañan la salud de las personas que convivimos en el mismo espacio y también los gases de efecto invernadero que está, como todos sabemos, afectando ya el clima a nivel mundial y generando condiciones que no estamos realmente preparados para ellas. El tráfico que deriva en pérdida de calidad de vida, que deriva en pérdida de horas, o sea que la gente pierde muchísimo tiempo de vida básicamente estancado en el tráfico y la gente se frustra y la gente empieza a, pues básicamente a proyectar sus frustraciones a través de la violencia. Y por último, el ruido, la contaminación auditiva que está también afectando a la población por estos problemas. Cámara grabando, 5, 4, 3, 2, 1, listo. Vamos a la premisa número 7. La mayoría de los usuarios no maneja. Creemos, o bueno, mucha gente cree, que lo normal es manejar. Que lo normal es que todo mundo en algún momento tenga un coche y se mueva de esa manera. De hecho, justo regresando al ejemplo de la educación vial, de la educación vial infantil, con mucha frecuencia se busca que los niños aprendan todas esas cosas desde la escuela porque se supone que en un futuro van a ser conductores. Es decir, se prepara a los conductores del futuro. Bueno, en realidad no queremos que suceda eso. Queremos que la gente se mueva en condiciones de seguridad, en condiciones de sustentabilidad. Pero no queremos que se mueva en coche porque no cabemos. O sea, de todos modos no hay espacio para que haya tantos coches y no hay manera que podamos tener una vida de calidad apostándole a esa forma. Y actualmente de todos modos no sucede. O sea, la mayoría de los usuarios no manejan. Vean ustedes esta tabla. En azul tienen todos los que se mueven en transporte público. En ese verde clarito tenemos los que se mueven en automóvil. En verde tenemos los que se mueven en bicicleta y en café la gente que camina. En rojo por ahí están transportes masivos privados, por ejemplo. Y por ahí aparece la Ciudad de México con el naranja, que es el metro. Y las ciudades que tienen metro, pues ahí también aparece. En naranjita, muy chiquitito. Y otras formas como taxi y demás. Pero si se fijan, para nada es la mayoría de la población la que se mueve en vehículo privado. Pero, ojo con esto, se destina una gran cantidad, la mayoría de los presupuestos, a la infraestructura vial. Y además estamos perdiendo una tercera parte del espacio público destinado a las calles de nuestras ciudades. Es decir, de antes que era un espacio en donde los niños solían jugar, pues hoy es un espacio totalmente utilizado para mover automóviles, que son bienes privados. Déjenme hacer una pausa aquí con una frase que me acuerdo del alcalde de Pontevedra. Pontevedra es una ciudad en España, en el norte de España. Y desde hace muchos años tiene un alcalde que ha sido muy radical en sus políticas. Y lo que ha hecho básicamente es ir desplazando los coches hacia afuera de la ciudad. Y en una entrevista que le hicieron, le preguntaban que qué hacía con el tema del estacionamiento. Porque la gente exigía un lugar para estacionarse. Y dice, pues es como si llegan conmigo y me dicen, oiga, compré una vaca o compré un refrigerador, ¿dónde lo pongo? Pues esos son bienes privados que usted quiere poner en el espacio público. A mí no me toca, a mí no me interesa. Y les decía, tal cual, váyanse y métanselo por donde les... así. Entonces, pues efectivamente, no podemos estar usando el espacio público con bienes privados. Y el automóvil particular es un bien privado. Y no tenemos ningún derecho a usar el bien público con ese bien privado. Vamos a la premisa número 8. Las acciones más... esta me encanta. Las acciones más fáciles y obvias de los usuarios deberían ser las más seguras. Deben ser las más seguras. ¿Qué significa esto? Nuestro sistema actual nos exige mucho a los usuarios. Nos exige tanto que para efectos de lo que es legal y correcto, somos unos imprudentes, somos unos irresponsables. Y como ejemplo, pongo esta imagen de un señor mayor que está cruzando con algunas bolsas, seguramente de compras que recién hace, lejos del puente peatonal. Es una imagen muy frecuente en nuestras ciudades. ¿Por qué sucede esto? Porque lo que estamos haciendo es quitarle las condiciones de facilidad, de comodidad, de practicidad y de seguridad a los vulnerables para entregárselos a su majestad el automóvil. Es decir, un puente peatonal, como es el ejemplo, lo que hace es facilitar la libre y veloz circulación de los automóviles a cambio de exigirle básicamente cuatro cosas a los usuarios. Les exige tiempo, les exige esfuerzo, les exige salud y les exige voluntad. Es decir, si yo como peatón voy a subir un puente peatonal, necesito las cuatro cosas. Si no tengo alguna de esas cuatro, no voy a subir. Necesito voluntad, es decir, decidir subir. No es algo así como que natural ir del punto A al punto B, que es la, ustedes saben, la línea más corta, pues es la línea recta. Pues no, claramente un puente peatonal no es la línea recta. Es una línea bastante sinuosa, larga. Entonces necesito decidirlo. Número dos, necesito esforzarme. Número tres, necesito invertir más tiempo. ¿Qué pasa si traigo prisa? Por decir algo. ¿Qué pasa si traigo flojera? Y necesito salud. Salud, si no tengo salud, o sea, la salud del peatón estándar, que se supone que es el que debo ser para subir un puente peatonal, no lo voy a subir. Entonces, como es el caso de este señor, hay muchas otras condiciones de cualquier persona que no permitirían subir a un puente peatonal por cuestiones de salud, simplemente. Por ejemplo, un esguince. Cualquiera de nosotros, ustedes, jóvenes que hacen deporte, seguramente se han esguinzado alguna vez. Y durante dos, tres semanas, necesitan, pues, ayudarse de alguna muleta, o cojear, o cualquier esfuerzo adicional que les genere el espacio, pues desde luego va a ser inequitativo para ustedes. Entonces, una mamá con carriola, un niño pequeño, una persona con una bicicleta, un albañil con una carretilla, un turista con una maleta, todas esas son condiciones que, desde luego, descartan por completo el uso de un puente, como le llamamos los que estamos de este lado, los puentes antipeatonales, por estas circunstancias que les estoy comentando. Entonces, esta premisa me gusta muchísimo porque lo que se busca es que hagamos, que simplemente la gente siga siendo gente, que no le exijamos ser lo que no es, que no le exijamos ser algo para lo que simplemente le va a costar trabajo. Cuando muchas cosas, por ejemplo, cuando estamos viendo que la gente se queda parada en un semáforo en rojo y no pasa nada, y se empiezan a brincar, pues es lógico que hay algo que no está bien y no son las personas. Es porque no pasa nada. O sea, no podemos estar esperando que la gente espere a la nada para que pueda seguir avanzando. Ni siquiera a bordo de un automóvil, pero tampoco, y menos aún, en una bicicleta o a pie. Entonces, claramente, cuando nosotros estamos viendo ese tipo de conductas irregulares, pensemos un poquito más allá. Pensemos si eso es lo más fácil o lo más conveniente. Y entonces, desde ahí podemos empezar a replantear muchas cosas que podrían facilitarle la vida a la gente y que desafortunadamente, hoy por hoy, pues están generando conductas inseguras. Entonces, básicamente lo que está sucediendo con el sistema de movilidad hoy en día es que estamos generando delincuentes viales. Delincuentes viales. ¿Por qué? Porque se lo ponemos tan difícil al usuario que hacemos que la gente haga las cosas mal y entonces la queremos castigar. Porque lo estamos haciendo todo para que sea difícil. Y eso, pues, creo que no nos está funcionando. Y justamente con estas premisas lo que busco es que pensemos un poquito más allá. Que dejemos de lado esos juicios de valor. Eviten juzgar. No juzguen. Más bien, observen y piensen más allá de por qué las cosas suceden. No juzguen. No juzguen. No juzguen. No juzguen. No juzguen. No juzguen. No juzguen.